Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Che, y... Dejá la cortina, no pasa nada. Nos aplaudimos igual por ese último día. Por laburantes, loco, por agarrar la pala. Por bancarnos este calor. Por agarrar la pala. ¿Ultimo día de qué? Agarra la pala. Es como jugar a la batata macabra, todo con la letra A. Agarra la pala. Gana. Avanza. ¿Y la gata? Ah, dije I. Dijiste la gata. Qué boludo. A la gana igual. Falta avanzas. Sí, ¿eh? Ah, sa. Oye, Facu avanzas. Veroso. No, quería contar algo. Lo que pasa es que le ponemos esto por una cuestión cultural. Porque la gente juzga. Pero quiero decir que cené pizza. Ayer a la noche. Sí. Desayuné pizza. Ah, bueno. Y almorcé pizza. La nutricionista está muy orgullosa. Lo tengo. No tengo. Y lo que quiero preguntar es, ¿tá mal? También con todo con la letra. ¿Tá mal? ¿Tá mal? ¿Tá mal? ¿Tá mal? ¿Tá mal? Porque la verdad yo te soy sincere. Pues me construyo mientras te hablo. Yo la verdad es que está ahí. ¿No la vas a comer? La tenía, me llevé varias pizzas de pizza pony ayer. Y... Sí, pago. La pago. Porque todo lo que das vuelve. ¿Qué es la... Para mí, por favor, yo se iba a barrar. Yo comí palta, naná, manzana, naranja. ¿Ayer? Ah, me quedé como... ¿No te quedaste con la batata macabra? La batata macabra. Dice dar una mano en casa. Almorzamos riquísimo. Almorzamos riquísimo. Gracias a Saigon Noodle Bar. Street Food vietnamitas. Sabores asiáticos. Auténticos. Te podés visitar sin reservas en sus sucursales. San Telmo, Retiro y Palermo. Tienen variedad de platos. Entre ellas, opciones Veggie, Vegan y Sintac. Además, son pet friendly. Seguilos en Instagram como arroba Saigon Noodle Bar. Dicho esto... Tengo más preguntas. Antes de evaluar, antes de juiciar. Entonces, las tres comidas... La triple P. La triple P. ¿Tuvieron la pizza en el mismo estado? Me refiero. Se comió fría, se comió caliente, fría. Las tres frías, las tres calientes. No, yo te como la pizza caliente. Obviamente, a la noche recién hecha. En el desayuno. En el desayuno elijo comer una porción. Ahí cambias además el maridaje. Bueno, es lo mismo lo que tomaste en la noche que lo que desayunas. Café frío, pizza y banana. Ah, ese baño. Ese baño dice, ven a mí. Dice, no vengas, dice. Y después el almuerzo, pizza con pizza. ¿Y la pizza siempre la misma? La pizza de pony pizza. No, digo, siempre el mismo sabor. Quizás haya un cambio. No, me terminé una noche y arranqué con otra diferente hoy a la mañana. Yo lo quería contar porque a veces siento que nos juzgan por nuestras decisiones alimenticias. No, yo no te voy a juzgar y te voy a pedir que no me juzgues cuando te cuente mi experiencia gastronómica. Porque alguna vez me ha pasado de estar muy contento de viaje y de ir a pasar, por ejemplo, el día a un camping, ¿no? De un amigo. Y que se prepare un asadazo para ese mediodía. Entonces uno ya va predispuesto a desayunar un matecito, una galletita, una cosa, porque se viene un asado que arranca con una picada. El tema es que cuando termina ese asado, la parrilla ahí sigue chispeando. Y al ratito ya tiene un segundo asado. No lo puedo creer. Para eso de las seis y media a siete de la tarde. ¿Empalmaron asado con asado? Obvio. ¡No! A lo alcides. ¿Y sabés qué? A la una de la mañana estás comiendo asado otra vez. Ay, Juan, por favor. Eso, claro, sos totalmente como alcides. Totalmente como alcides. A lo que voy y resumo en mi título, mi dato es, me comí tres asados en un día. Y a mí, no, o sea, base a que yo no como carne, no me parece mal que te comas tres veces una misma comida en el día. Porque, en definitiva, culturalmente estamos diseñados para que en Navidad lo hagamos. Y en Año Nuevo lo hagamos. ¿Querés venir a comer ropa vieja a casa? Dale, vení. ¿Viste? ¿Querés venir a comer las sobras? Y eso parece que está bien. Pero, ¿por qué si yo no quiero estirar mi Navidad por el resto del año? ¿Por qué no puedo? Me parece bien. Yo no llegué, pasa que los estoy escuchando, no llegué a tres veces, pero quizás sí. Dos días seguidos, almuerzo y cena, lo mismo. Yo creo que debe haber alguien en el 47756688, porque si no esto es un fraca. 47756688, que comió más de dos días seguido la misma comida. Sí, seguro. Pero no por alguna... Cuando te hiciste un bowl de arroz gigantesco, ese arroz... O lo cocinás yo, estas cuatro comidas, que pueden haber seguido de largo, las hacía en el momento. Fideos con salsa rosa. Y durante varios días comías fideos con salsa rosa. Que recuerde, puedo haber estado todo jueves completo, viernes completo, y si el sábado mi papá no me decía, veníte a comer a casa, fideos con salsa rosa. Y hacías una vez fideos con salsa rosa que te dure varios días, o volvías a prepararte. Porque si te volvías a preparar, hay un nivel de voluntad muy alto. Volvía a preparar. Tampoco he tirado unos fideos. No. Me acordé de otra. Una vez cené media lunas y desayuné media lunas al otro día. Ah, en una época cenaba brownie. Yo pensé que tenía el ancho de espado, pero tenía el ancho de basto. Porque cenar media luna es muy arriba. ¿Cené media lunas? No todas. Bueno, mi mamá es muy... Hoy en día mi mamá es muy de... Me comí un sanguchito. ¿Viste? Como, ¿qué es esto? Un sanguchito. ¿Viste? Fin. Hay una cosa que a mí me... Es que a cierta edad empiezan con el café con leche. Con el café con leche. Sí, exacto. ¿Cómo que estás de cena con un café con leche? Tremendo. Con un buen mallén de cena. Sí. Marto quiere decir algo. Buenas tardes. Yo tengo mi testimonio que es el siguiente. No sé si recuerdan, algunos vinieron a mi cumpleaños último. Sí, el pastel de papa de torta. Con Maya festejamos con torta de pastel de papa. Me quedó la mitad. Entonces comí varios días porque después se ponía feo. No lo pude ni frizar. La leche del puré no queda bien. Y te quiero preguntar algo con respecto a eso. Esta cosa de comer varios días era para no desperdiciar comida. ¿Comida o...? Lo disfruté, pero mi principal razón siempre es no tirar comida. Claro, el séptimo día ya no estabas disfrutando tanto como el primero. No, igual habrán sido tres, cuatro días y después pereció. Claro, claro. En las fiestas, el 24 de la noche, si obviamente se cocina para que queden sobras, yo te como la cena del 24, el almuerzo del 25 y la cena del 25 de la noche con mucha alegría todas. En las tres, como ensalada rusa. En las tres, clavo mayonesa a lo loco. Bueno, en invierno cuando haces el guiso de lentejas, le metés al guiso de lentejas y el guiso de lentejas está más rico. Al día siguiente y al día cuatro cuando lo frizaste y lo sacás, ya es un puré, ¿viste? Ya no está tan bueno, pero le das igual, pero le das igual. Se le entra igual con un refil de papitas, capaz. Puede ser. Mientras buscamos testimonios, ¿no? El 47756688. Ah, hay uno, ¿eh? Ahora después de lo tuyo viene. Ok, no, vamos si querés a ver gastronómicos, porque también ya estoy pensando en otras áreas donde sucede esto y no tiene que ver con la comida. Me interesa. A ver, buenas tardes. Hola. ¿Cómo te llamás? Martín. Martín, te escuchamos. De un viernes hasta un domingo al mediodía, comí cinco asados. ¿De un viernes a la noche? Muy cierto. Viernes a la noche con amigos. Un asado. Sábado al mediodía, cumpleaños. Sábado al mediodía, cumpleaños. A la tarde lo merendamos, lo que sobró, porque era un día de pileta. Qué asco. Sábado a la noche, otro cumpleaños. Y domingo al mediodía. Sábado al mediodía, el familiar. Y tengo una pregunta. Al Instituto Cardiovascular, ¿qué día fuiste? ¿Fuiste el martes directo o durante los asados? ¿A dónde fue? Al Centro Internacional de la Felicidad. Estuve un día y medio casi sin comer después, porque casi me muero. Claro, bueno. Que sí, amigo. ¿Casi me muero? ¿Cómo estabas? ¿Te sentías un poco pesadito? No, no podías ni servirme la Coca-Cola en el vaso. Coca-Cola, tomá. Al tercer planta. Tenía que pedir que me sirvan, por favor. ¿Es todo gaseosa? ¿Todo gaseosa? No, todo gaseosa no. También hubo vino en ese medio. ¿Y te identificabas con...? Nada de agua, esa es la pregunta. ¿Viste que hay una escena en el capítulo de los zurdos de los Simpsons que el jefe de Gorgori, cuando están haciendo una barbacoa, le dice a Homero, Homero, pásame otra hamburguesa, no puedo moverme con facilidad. ¿Estabas así vos, digamos? Sí, sí, totalmente. No me voy a mover. El domingo a la noche casi me muero. Estaba acostado, quieto, no me voy a mover. Hay un capítulo también de los Simpsons, ya que todo se remita a eso, que a Homero se le cae el cacho de carne y se lo vuelven a tirar la boca y se le vuelven a caer. Abrazo, loco. Abrazo, gracias, chicos. Ay, Dios mío, ¿viste? El otro día hablábamos de la gente que menciona mucho a los Simpsons. Yo tengo cuatro temporadas y nada más de los Simpsons, pero tengo siete mil referencias. Es impresionante. El capítulo que va a tener dos libres. Y lo echan, y lo echan porque no para de comer y se va a pescar después, bueno. Y el capítulo, pará, y el capítulo que termina en la competencia de quién come el Bic-Tec más grande, es el capítulo que termina después Homero siendo camionero con Bart, porque agarra el camión del que compite con él que termina muriendo así, infartado, sonriendo. ¿Qué haces? Queda tieso, así. Estamos haciendo una apertura muy cardiovascular, claramente. Tapateria, una apertura tapateria. Sí, buenas tardes. Hola. ¿Cómo te llamás? Hola, soy Sani, ¿no? ¿Cómo andás, Clemente? Muy bien. Hola, Vince, hola Juan. Hola, Sani. Tu valiente testimonio. Bueno, al vivir sola yo creo que la comida se va reciclando un poco. El guiso de lentejas la otra vez lo probé, o sea, con el invierno, y hice hamburguesas de lentejas. Muy bueno. ¿Cuánto tiempo después? ¿Qué? ¿Cuánto tiempo después le hiciste hamburguesa? Cuando, no, al otro día. O sea, un día comí a la noche, al otro día lo hice, lo volví a calentar, y después lo frité, y después, nada, dije, a esto hay que convertirlo en otra cosa. Me gusta, me gusta. Está bien, porque, en definitiva, una vez que pasa, que entra adentro del cuerpo, ya todo toma la misma forma. Perdón, perdón, que interrumpa, Sani, fideos. La cantidad de gente que no dice, ¿sabés qué comemos? Tortilla de fideos. Y cuando vas a un restaurante y te pedís ravioles, y dentro de los ravioles, de repente hay un fideo viejo de otro plato, ¿qué haces con eso? Eso a veces pasa, te lo comes igual. Los fideos se convierten en tortillas, claramente, obvio. Muy bueno. ¿Qué otras cosas reciclás, además? A ver, estoy pensando ahora. No, no, hay que reciclar bastante la comida. Para darle otra manera de comerla. Si no te aburrís también. Total, total. La banco, ¿eh? En famosa roticería del barrio, pedimos una tortilla de papa. Esa tortilla acompaña tres comidas. Sí, la cena, la del mediodía y la otra cena. Ahí va. Siempre con una porcioncita así. Aunque sea la última, un señalador, queda ahí riquísimo. Considero, no sé, dígame ustedes, decirme vos, Jenny, que hay comidas que no te cansan jamás. Una es la tortilla. Claro. La tortilla de papa. Pero lentejas ya llega un momento, decís, no puedo más. Sí, la tortilla es más estirable que el guiso de lentejas. El guiso de lentejas para mí toca un pico, es como juega un partidazo. No, juega un muy buen partido. Al día siguiente juega un partidazo y después es uno del montón hasta que vuelve a pedir entrar. Sí. Beso grande, Janina. Es difícil calcular una porción de guiso de lentejas. Pero por supuesto, no, si uno se hizo lentejas es para un batallón aunque viva solo. Es así, es así. Beso grande, Shani. Listo, nos vemos. Historias de comida. Historias de comida, todo esto por si recién prendés la radio o la tele o YouTube o KZO o Twitch. Hola. Hola, Marto. Hoy... Marto se hace el amigo porque está nominado, ¿sabía? Marto es un gran amigo. Marco, te banco a muerte. Cené pizza, desayuné pizza, almorcé pizza. ¿Hoy cenás pizza? No, porque no me va a quedar más. Pero tenés ganas. No tendría ningún problema en cenar pizza. Es el otro chiste de los Simpsons que Gonza siempre trae que es como, ese hombre le pagó la secundaria a mis hijos. Ah, de los que están con los panchos, ¿no? Claro, que sigue comiendo. En el caso de Clemente sería la inversa. Es como, quebraría ponis y sigue comiéndose la pizza. O no tengo hijos, pero es toda una cadena. Es economía circular, se llama esto. Buenas tardes. Hola, Clemente. Hola, ¿cómo te llamás? Hola, Ana Laura, ¿cómo estás? ¿Qué haces, Ana Laura? Bien, escuchándonos. Mi Juan, hola, ¿cómo están todos? Muy bien. Bueno, yo aparte del guiso de lentejas, al que me sumo claramente, yo vivo sola. Así que imagínense que cualquier comida que haga de olla la tengo que hacer en cantidad porque no se puede poner uno de cada cosa. En mi casa es el puchero. Entonces yo preparo puchero. El primer día es puchero. Al día siguiente es verdurita salteada roca vieja. La carne aparte. Al segundo, ya el tercer día, quedan pocas verduritas. Esas van a la sopa junto con unos fideos y la carnecita ya es un sanguchito. Impresionante. Y bueno, y así con todo. Yo compro un pollo del pollo saco, pollo para hacer a la cacerola, pollo para hacer milanesas y las carcasas y todo lo que hierbo son relleno para tartas. Muy bueno, muy bueno. Creíble. Si en todos hay patas, te vendieron un gato. Tranquilo, tranquilo. No, no, no. La idea es justamente que la comida rinda y que si uno compra pueda comer rico, variado y no aburrirse. Me encanta, Ana Laura. Me encanta tu testimonio porque yo pensé que iba a estar solo acá y veo que ahí... No, no, no. Ok, estamos muy bien. Somos muchos, somos muchos. Somos muchos, somos invisibles pero somos un montón. Beso grande. Beso gigante, lo sigo escuchando. Gracias. Tengo otra del Club de Estiradores Gastronómicos y tiene que ver también con las fiestas y es la ensalada de fruta, que para mí tampoco cansa. Yo he llegado a comer cuatro días seguidos ensalada de fruta. No, Juan. Y la última que ya está concentrada, negra, con la banana negra. Riquísima, riquísima. Pará, pará, pará. Riquísima, la mejor ensalada de fruta. ¡Asco! La ensalada de fruta en un momento se hace babita. ¡Asco! Se hace babita. Ya no sabes que agarrás, agarrás todo junto. Es como una medida... No te digo que es gelatinosa como suele pasar. Yo me acuerdo cuando comía animalito, que el pollo en un momento tenía una gelatina alrededor que te lavo gliodire, pero la ensalada de fruta en un momento ya es rara. Yo estoy en recontra adentro. ¿De lata? No, no, ya ahí, no. Una ensalada de fruta como Dios madre. ¿Comieron algunas ensaladas de fruta directo de la lata? Pará, un detalle importante. Para comer, como te digo yo, ensalada de fruta, la ensalada de fruta tiene que estar cortada muy chiquitita la fruta. ¿Por qué te quejas y después la comés toda negra? ¿Y querés que esté chiquitita? Sí, porque chiquitita pasa mejor ese negro. Si es un pedazo grande, no. Está Delphi Carmona también, que tiene un testimonio valiente. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estás, Delphi? ¿Todo bien? Todo bien. No estoy de acuerdo con Juan y la banana toda podrida. Cuando ya no tiene borde, ahí está complicado. Cuando la querés pelar y se te cae. No, estoy hablando de la fruta entera, estoy hablando de la ensalada de fruta. Es muy distinto. Bueno, tengo un aporte. No suelo hacer mis aportes, pero acá dije, ¿saben qué? Yo no tengo donde cocinar. No aporta al Estado argentino. No aporta. No aporta al Estado argentino. No paga impuestos. Negrera. Bueno, conclusión, yo estaba estudiando para recibirme a la facultad y mi papá se había mudado de su departamento y dije, voy a ir a estudiar, que total no hay nadie, me instalé con la precaución de, mirá que no hay comida. Entonces dije, yo voy a ir al supermercado y compré unas rapiditas, perdón por decir la marca, pero no sé, unas tortillas y no nos iba a entender, y un queso crema genérico y un pote de dulce de leche. Seis días enteros comiendo desayuno, merienda, cena, almuerzo. El dulce de leche, en caso... O sea, tacos de dulce de leche, te hiciste. En algún momento mezclaste el queso crema y el dulce de leche, iban juntos. Variedad, como si fuese una especie de esa famosa torta que se hace mezclando el queso crema y el dulce de leche. Y había muchísimas variedades. Te hiciste chocotacos. Hoy me voy al carajo. Hoy, de control. Y lo mejor de todo era que el pote de dulce de leche también es muy noble solo. Entonces, si te quedabas con hambre, unas cucharaditas del pote de dulce de leche, aprobé, me recibí. O sea, es receta de éxito. ¿Y qué tenías? ¿20 años? Ponele. 21, sí. El mensaje para la gente que tiene entre 20 y 30. Es ahora. O sea, hagan todo, hagan todo porque después duele la cadera. No, yo lo quería decir. Excelente, Delfi. Si yo hiciera de vuelta esta cosa de comer fideos cuatro veces seguidas, me subo a la balanza y en 48 horas tengo un kilo más arriba. No, claro, claro. Y ni te digo los resultados de sangre. Delfi, gracias por el testimonio. Gracias. Sí, comiendo eso. Muy valioso. Muy valioso. Me recuerda a otra cena indigente que le recomiendo a Delfi y a todos, que es cuando el pote de dulce de leche ya está al borde, que no quede nada, ahí córtale una bananita. ¿Y qué? Y lo comés directamente del pote. Levantás los pedazos de dulce de leche con la banana. En esa te banco, esa es muy buena. Levantás el último dulce de leche ahí. Igual Delfi es la que nos está ganando, pero a full. Seis días de rapidita con dulce de leche. Junto con el chabón, con el espectro del chabón que llamó, que comió cinco asados, ¿no? De viernes a domingo. Sí, que acaba de llamar la familia para decir, no, él falleció hace seis años. Buenas tardes. Hola. ¿Cómo te llamás? Emilce. ¿Con S o con C? El mío es con S. ¡El mío también! ¡Bien! ¡Vamos, Tocalla! Somos muy pocas. Somos muy pocas. Somos muy pocas. Pocas. También. Lo que vos pensás también. Somos muy pocas. No sé, no quiero hablar por ella, pero... Emilce, con S somos muy pocas. Emilce, con S. Emilce, con S. Antes, pará, antes te quiero preguntar algo en base a la experiencia de Emilce. Las veces que has ido, si es que fuiste a un lugar donde te piden tu nombre para entregarte un pedido, como por ejemplo una cafetería de origen norteamericano. ¿Qué han escrito o qué han entendido a la hora de decir Emilce? Pueden entender la cosa más insólita y yo a esperar media hora porque me están llamando y no sé qué es a mí. Claro. Por ejemplo... O yo tengo... Y no sé... Había un nombre raro que me habían dicho en una cadena de esas que tomás cafecito frío. Sí. Y estuve mucho rato. Yo no me acuerdo ahora porque era impronunciable. Pero me acerqué y pregunté, che, mi pedido... Edmilson soy yo. Edmilson. Claro. Supe tener, en una época que se usaban los blogs, supe tener un blog que era solo fotos de los nombres que me ponían en una cafeína. Oh, bueno. Sale mucho Esmilson, ¿no? Esmilson, Nilsen, Pilsen. Pilsen. Pilsen le gana todo. Pilsen le gana todo. Yo conocí una Nilce en una época. Una Nilce. Bueno, Emilce, contanos tu valiente testimonio, por favor. Bueno, resulta que en el tiempo de pandemia, como estaba mucho tiempo en casa, se me ocurrió hacer una guardita. Bien. Hermosa la guardita, ¿no? Sabés cómo me proveyó mucho alimento. Bien. Entre tanto alimento, me proveyó mucha, pero mucha, pero mucha berenjena. Sí. Porque mi planta de berenjena dio mucha berenjena. Entonces, en el momento de cosechar, ¿qué hago con tanta berenjena? Hacés unas milanesas, haces cosas así, pero bueno, para que no se pudran, voy a hacer frascos de berenjena para regalar. Muy bueno. Hice frasco de berenjena, pero claro, estábamos en pandemia, no nos veíamos. Así que estuve como tres o cuatro días comiendo sándwiches de berenjena en escabeche. Muy bueno, muy bueno. Platazo, platazo, todo lo que incluya berenjena en escabeche. Ahora la pregunta, ¿al cuarto día de comerlo, te cansó? No. Excelente. Es buena esa. Nadie se asqueó de todo esto, la repetición. Llega un momento que decís, me gusta mucho esto, mejor lo corto porque me va a dar asco y no lo voy a poder comer nunca más. Claro, porque además es una cuestión estratégica cortarlo, porque decís, yo esto no me lo quiero perder, no quiero dejar de disfrutar esto. No, yo gusto de esto. Claro. Claro, claro. Efectivamente. Así que bueno, dejé, por supuesto, dice que se duran un tiempo, dejé un frasco guardado para todo el mundo. Mirá que bueno. Pero a medida que iba pasando el tiempo, igual, qué sé yo, Sebastián se quedó sin frasco, me lo como yo. Muy bueno. Bueno, Emilce, ¿te llamás Emilce por Raponi del hongo? ¿Por la tenista? ¿Te llamás Emilce por la tenista que se llama Emilce Raponi del hongo? No, no, no. Yo me llamo Emilce por una amiga de mi madre hace mucho, hace mucho. Mira, tira para tres, tira para tres. Yo la tengo. ¿La amiga de tu madre está tocando la guitarra con Hendrix? Para tres. Tal cual, así. ¿Las Emilce se mueren? ¿Y mamá? Y mamá también está acompañando a Emilce. Qué linda banda, qué linda banda que tiene Hendrix, qué lindas coristas. Beso grande, Emilce. Un beso, hasta luego. Gracias, chicos. Gracias a vos. Arroba todo pasa 104.3. Absurdistan dice, para año nuevo encargamos docena y media de sanguchitos de amiga para tres. Nos juntamos en mi casa y obvio que sobró, así que comí sanguchitos hasta el 4 de enero. Muy bueno. Puedo comer sanguchitos. Estos, la típica es que al segundo día ya están tostando, está tostado, tostado. Sí, 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 sí. Y después ya hay gente que, como bien le respondió Chini, te hablan de banquetes, como paté con criollitas otra gran cena, dicen. Sí, sí. Lo que sí quiero decir es que no cuenta repetir comida cuando es algo muy grosso. Por ejemplo, el otro día tuve un cumpleaños, un cumpleañito porque era infantil. Y había muchos sanguches, porque parte de la familia, de la madre, de la gloriosa confitería, la voy a decir, bueno, Karen. Claro. Los mejores sanguiches de mía, no, no. Desde que los conocí gracias a Maya de Bowix, a quien le mandamos un beso gigantesco. Enorme. Que todavía no le conté a Maya, pero se habló de Maya. En esa gente de... Se habló bien, por supuesto. Sí, claro, claro, obvio. Karen, que es Carlos y Renzo, una cosa así. No sé. No me acuerdo. El asunto es que llegué, llegué y como... Y después a la noche cuando llegué a casa... Y al día siguiente... Uy, ¿me intentaste para ir a buscar sanguchito? Sí, tremendo, tremendo, tremendo. Vine con el auto, ¿eh? Así que... Vamos. Vamos. Así que vamos. Pero bueno, ahí no cuenta, repetir, porque estás comiendo un manjar. Avísame, Clemente, cuando me pueda meter con otros tópicos, dentro de... Metete. Porque, por ejemplo, estoy pensando en ese que me dice, hoy jugué tres partidos de fútbol. Impresionante. Y vos decís como, no es normal. Y no hablo solo del pibito que, che, falta uno, te sumás, dale, me sumo y va. Hay gente grande que también lo sigue haciendo. Tengo la teoría de que en todo grupo de amigos o en toda comunidad... Está el manija. No, hay uno que es legendario porque una vez se echó X número... Tommy Danster. El Tommy Danster del grupo. Tipo 11. 4, 7, 7, 5, 6, 6, 8, 8. Sí, yo conocí a un chabón que una vez... No sé si era 11 o 14, pero era como... No puede ser. No puede ser. Para mí no. No sé cómo lo cuenta. Pero bueno, está eso, ¿viste? Está la leyenda del que... Te podés comer 14 empanadas, pero echaste 14 polvos... No existe... Ay, por favor, ¿no? Lo veo desde el otro lado y digo... No, es imposible. Es imposible. Es doloroso. Es insoportable. Claro. No, no, no. Además, no te quiero más. Empezás a sacar la cuenta. Hagamos un promedio de duración del polvo y pensemos cada cuándo fuera. Pero también... A ver, piensen en su adolescencia. No, imposible, imposible. ¿Por qué estos números son en adolescencia? ¿A cuánto llegamos? Normal... Un amigo, digo, ¿eh? Un amigo. Yo no cogí la adolescencia. Bueno, claro, yo tampoco. Qué tristeza. ¿A cuánto llegamos? ¿Qué me queda fue? Volvamos a la comida. No, bueno, alguno mismo. Sí, sí. Y dos. Con toda la furia. Yo piso seis. Uno y medio. Fingiendo el primero, dos. Siete. Buenas tardes. Ocho. Buenas tardes. Hola. ¿Cómo te llamas? Marcos. Marcos, tu experiencia, por favor. Milanesa. Estoy comiendo desde el lunes. Estoy comiendo... ¿Toda esta semana comiendo milanesa? Pará, ¿toda de carne? Sí, estoy de vacaciones y estoy con mi hijo. Mi señora no está trabajando, entonces decidimos pedir comprar milanesa, las preparé y las puse en el freezer. ¿Se va más o menos contabilizada cuántas son en cinco días? Y compré tres kilos de milanesa, imagínate. Pero es comer a la mañana, a mediodía y a la noche. Pero pará, te salen... A la mañana. Estoy pensando que hay que ver de qué es la carne, ¿no? Pero por lo menos 20 milanesa por kilo, una cosa así. ¿Desayuno? Yo, son... Estamos comiendo tres milanesas por día. Hoy quitamos tres para él y tres para mí. Y Marcos. En sándwiches a veces comemos con una ensaladita. Pero la milanesa siempre. O sea, ¿el desayuno es un sanguchito de milanesa? Claro, ¿viste que te sobra? Sí. Bueno, el que se levanta primero, se come el sanguchito con un... Yo con un mate, él con un mate cocido. ¿Cuántos años tenés? 18. 50. Quiere vivir mucho más. Sí. Ahora, ¿y tu pibe qué tiene? ¿20? No, 16. 16. O sea, están en un re buen momento para hacerlo. Me encanta el viaje padre-hijo. ¿Dónde están físicamente? No, no, está de... Estamos en casa. Estamos de González-Catán. Ah, están tranquilos. Claro, mi señora, no nos tocó las vacaciones juntos, entonces estoy esperando que salga este viernes y nos vamos a ir de vacaciones. A comer milanesas. No, me quedé con él. Sí, vamos a comer milanesas. ¿Y cómo repercutió en tu organismo? ¿Fuiste más seguido? No, la voy llevando bien, la voy llevando bien. ¿Son todas fritas las milanesas? No, a veces al horno. Ah, bueno. A la noche era, viste, para que me dijeran uno no diga nada, al horno. No, pero... Claro. Sos un ídolo, es maravilloso, es maravilloso. Creo que tu testimonio es superador en todo sentido. Te mando un abrazo gigante. Abrazo, abrazo, Clemente. Saludos para todos. Un abrazo grande, por favor. No, impresionante. Bueno, pero también se abre, se abre también al que se juega tres partidos de fútbol, al que, al que, al que o la que son grandes amantes y pueden estar también, ¿no? Con una perfos gigantesca. Ah, mirá. O como Mazlatón, que veía, tipo, ocho partidos del Mundial por día, cuatro partidos por día en el Mundial cuando se podía. O que vio otro partido, qué sé yo, ¿viste? También está esa, ¿no? ¿Qué tenés ahí? No, tengo muchos comentarios, hay muchos mensajes que están llegando. Cami dice, chicos, amo la ensalada de zanahoria con huevo. Y hace seis meses que almuerzo lo mismo con diferente acompañamiento. Y no sé, por ahora no me canso. Javi dice, vivo solo y con un kilo de milanga. Ya sé que voy a cenar mila con puré, desayunar mila con mate, merendar mila con tomate y cenar mila con fideos. Leito dice, bueno, ganó el de la milanesa, estoy llorando de risa. Y Mariela dice, mi compañero, todos los días, tres empanadas al mediodía, ahora le llevo comida porque no soporto que coma lo mismo. Y pero esto también, ¿sabés con qué lo empato? Con Steve Jobs y Obama, que son de esos que tienen la misma ropa todos los días, entonces no pierden tiempo. Acá no tenés que elegir la comida. Acá vos ya sabés que ibas a comer lo mismo todos los días, fin. Eso insume mucho tiempo y mucha energía, mucha pelea, mucho dengante. Para mí, ¿sabés? Como siempre, Vicky Obama, no sé, decía, tengo cinco camisas, una para cada día. O Steve Jobs siempre la ponera. En una época me había fanatizado con el pollo a la portuguesa. Oh. Grasó, tiene aceite, ¿viste? Y el error fue comentarlo en mi familia, porque el lugar al que iba, tipo, yo ya me iba a vivir sola. Entonces cuando iba a comer a la de mi vieja. Pollo a la portuguesa. Llegaba lo de mi viejo, ¿sabés qué te hicimos? Pollo a la portuguesa. ¿Sabés qué? Es la primera vez que escucho el testimonio de un pollo a la portuguesa cocinado en una casa y no en una roticería. ¿En serio? Para mí es tipo, es plato de roticería. ¿Viste cómo? Pollo a la portuguesa, sí. 100% de roticería. ¿Qué tienen hoy? ¿Pollo a la portuguesa? Sí, sí, sí. Total. Colita, claro. Con puré de papa. Edu dice, hice pizzas el fin de semana, quedaron el domingo y hoy terminé las últimas porciones al desayuno y al almuerzo. Vamos todavía. Porque además la pizza tiene algo muy noble, es que la pizza, si es una buena masa, se banca todo tipo de agregado arriba, ¿entendés? Entonces de repente vos calentás una porción de pizza y en el hornito eléctrico agarrás unos tomatitos chicos y los calentás también un ratito antes y después... Y queda buenísimo. Narda era la que siempre decía del sanguchito de pizza, dos porciones, una arriba de la otra, ¿entendés? Dada vuelta, que te quede el sanguchito, que agarres masa desde arriba y abajo, como un tostado de pizza. Bueno, la pizza que comí yo, la de Pony, tiene una cornición muy noble y muy ancha, entonces el tronco lo agarré, lo corté un poquitito transversalmente, porque soy muy transversal, y le puse palta adentro. Y lo comí. ¡Qué hombre! ¡Aplauso a Rocky IV! ¡Aplauso a Rocky IV! ¡Aplauso a Rocky IV! ¡Aplauso! Porque si yo puedo cambiar, y ellos pueden cambiar, todos podemos cambiar. Igual Marto empezó el aplauso, insisto, porque está en placa, si no, no lo... Es un cagón, es de cagón. Te admiro mucho, Marto. Capo Marto, el número uno. ¿Hay llamado? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Hernán, mi nombre. ¿Qué haces, Hernán? Tu testimonio. Todo bien. Hola, Juancito, hola, Milce. Hola, Hernán. Bueno, viernes a la noche cenamos ravioles con tujo, con carne, nos fuimos de jirafa, volvimos a la mañana, comimos otra vez ravioles a la mañana. Al mediodía hicimos un lechoncito, comimos el lechoncito a las 2, 3 de la tarde, a la noche volvimos a bajonear el lechón con pizza. ¡No! Pero sos una bestia. Y por eso tengo unos 20 kilos de más, por eso. Y quiero dejar un tip para cuando sobra asado, se hace un tuquito con ravioles, obvio. ¡No, no! Con ravioles. A mi mamá lo hacía eso, mi mamá lo hacía eso. Si sobraba carne, a veces en el tuquito le ponía... No, y la otra... Cuando yo comía carne, claro. Y la otra para relleno de empanadas. Hernán, vos sos de los que... Me acabo de acordar una frase de mi abuela que cuando quedaba comida, quedaba, quedaba, abría la heladera, miraba el plato y decía, no me va a ganar. Y el no me va a ganar era, lo voy a terminar. ¿Sos de esos? Yo sí, yo tengo un perrito y el perrito me mira cuando soco comida que dejé en la heladera y lo miro y le digo, no te la voy a dar, para eso tenés tu alimento. Y el perrito me mira con carita, dale, gordo. Y te hago una pregunta, ¿te pasó en algún momento? Porque esto es muy común con un montón de cosas, viste, también con algunos vicios y demás. Pero, viste, ese día que le diste de más y decís, tengo que parar, tengo que parar, esto me va a salir caro. ¿Tuviste, tenés cada tanto esa, ese pensamiento como, ya está, ¿esta es la última vez o no? Cuando hay un dolorcito agudo acá arriba. ¿Te pasó? Tuve una y me costó la vesícula. No sé si aplaudir. No, no, no. Eso fue igual antes de comerse el lechón y los rabiones. ¿Cómo que te costó? Sí, no, fue hace mucho. Y sí, claro. Y bueno, yo trabajaba en Paraguay y hacía mucho calor, pero en Paraguay, en Ciudad del Este, se bebe mucho whisky. Entonces le entré al whisky con energizante y empezamos a bajar la calidad del whisky con asado. Fue ese el problema. ¿Con asado? La bajaron con asado. Ay, Dios mío. Fue un espectáculo, ¿eh? Pará. No me hagan... Chicos, no lo hagan en casa. Pará, ¿y la vesícula la dejaste en Ciudad del Este? No, no, tuve que venir en avión hasta acá, a Buenos Aires. Porque... Vienen a operarse a nuestro país. A bañarme con estopa en una vara. Me querían cobrar hace como 10 años atrás, 1000, 1200 dólares, la operación, la internación, todo. No dolió nada, ¿no? Ese viaje en avión. Si me tengo que morir, me voy a morir en mi país, dije. ¡Vamos, Dios! ¡Vamos, carajo! Orgullo, orgullo, viejo. ¡Vamos, vamos, carajo! ¡Vamos! Y te hago una pregunta. Si te creman, ¿dónde te gustaría que tiren las cenizas? En una parrilla. Sí, una heladera, para que después me sigan viendo ahí. Abrazo grande, loco. Un abrazo. Abrazo grande. Todo esto, loco, esto es como ya acá. No lo hagan en sus casas. No, solo riámonos entre nosotros. Sí, claro, 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 claro. Dice Dani, yo vivía con un amigo y hacíamos dos kilos de carne picada en guiso, comíamos cuatro o cinco días lo mismo con diferentes cosas, arepas, pasta, arroz, lo que sea, con guiso encima, después venía el pollo, y hablando de pollo, Pablo dice, en todas sus formas y tipo de cocción, sentí que me crecieron alas en un momento dado, no comí pollo por meses luego de ese evento. Impresionante, eh. A ver, buenas tardes. Hola. Sí. ¿Cómo te llamás? Hola. Hola, Clement. Sí, ¿cómo te llamás? Hola, ¿cómo están, amigo? Eh, Daniel, feliz año nuevo. ¿Estás internado, Daniel? Feliz año nuevo. Otro día de 16 años. Daniel, tu testimonio. Bueno, mirá, hace dos años que laburo en una pizzería, todas las noches ceno una pizzería de mi gusto, lo que sea. Fugasa, fugaceta, jamón y morrón, lo que sea. Y escuchame, el hecho de laburar en la pizzería, ¿te permite, por ejemplo, usar la masa y vos armarte una como se te canta a vos? Sí. Con tus combinaciones, todo. Es más, siempre guardo una masa con un poco más, o sea, ponerle la masa tenía que ser el bollo de 500 gramos, le dejo 550, así porque sea más gordita. Y le mando gordes de lo que se me ocurra. Bien. Una salchicha, lo que haya. Se te hace agua la boca, ¿eh? ¿Y te llevas a tu casa para terminar con tu cometido a veces? Sí, es más, si no llevo, mis hijas me dicen, ¿cómo no trajiste una porción? Viejo, ¿qué pasó hoy? ¿No comieron? Qué lindo, Daniel. Qué lindo. Y el día que no, por ahí estamos medio apurados, ¿viste? Revoló cualquier cosa o no hay para revolver al horno. Salen los compañeros que reparten la pizza y entran y dicen, ¿qué pasa, maestro? ¿No va a haber pizza hoy? Bueno. Impresionante. Y sabes que yo tengo la teoría de que la pizza no cansa, porque yo me acabo de acordar que el lunes se me pisa también. A vos nunca te cansó la pizza, ¿verdad? Es que no, porque le ponés lo que sea, ya le tirás, tomate, barre bien, le tirás un jamón, barre contra bien, le tirás un morrón al jamón y más sabroso y así, te vas combinando. Entonces, no te cansás. Daniel, con mucho riesgo voy a hacer esta pregunta, ¿cómo está tu salud, del 1 al 10? Te va a decir una cosa, eso te iba a decir. Tiene, ostento los mismos 82 kilos desde que entré hasta ahora. Yo pensé, dije, bueno. ¿Cuánto me dices? ¿Cuánto me dices? 1 metro 70. ¿Y hacés actividad física? No, sí, sí, un poco sí. Yo soy veterano de rugby y hago una vez a la semana, hago correr. Bien, bien. Cada 15, 20 días jugamos un partidito. Bien, Daniel, gracias por tu testimonio, conmovedor también. Un abrazo enorme y, nada, feliz cumpleaños, bronquita, te amo. Muchas gracias. ¿Una pizza? ¿Una piscita? Va a haber que mandar una pizza por el cumple. Bueno. Los quiero mucho. Abrazo, Daniel. Abrazo, abrazo, abrazo. Mori, Nico dice, sábado a la noche, sándwich de bondiola por mi cumple. Domingo, mediodía y noche, comí lo mismo. Después hice empanadas con la bondiola. El miércoles comí empanadas, o sea, anoche lo que sobró. Y hoy al mediodía las terminé. Tengo bondiola picada en cuadraditos para hacer algo más. Eso es tremendo. El tema con las empanadas es que yo nunca compro 100 empanadas, compro para dos personas. Pero si en mi casa hubiera, entiendo que 30 empanadas, yo me como 30 empanadas durante el tiempo que dé. ¿Sabes qué? Estoy pensando que, dijiste la pizza no cansa y estoy de acuerdo. Sí. Pero creo que son muy pocas cosas y creo que entran las empanadas ahí. Empanadas, tortillas, que dijiste hace un rato, también. Tortillas, empanadas, filas. Milanesas, yo en mi casa. Milanesas, papas fritas. Milanesas la podría comer. Uy, las papas fritas. Papas fritas, papas fritas, papas fritas siempre. A ver, buenas tardes. Hola. ¿Cómo te llamas? Hola, chico, Viviana de Mar del Plata. Viviana de Mar del Plata, tu testimonio, por favor, Viviana. Mira, a mí no me gusta cocinar, es un tema que, si por mí fuera, no cocinaría nunca, entonces. Mi comida favorita es la ensalada rusa. Por lo cual, la hago solo para el 24, en cantidades industriales, así la como seguido y después la como el 25. Casi hasta el 30, casi hasta el 30 te diría que me dura. Espectacular, espectacular. Ojo con esa mayonesa igual, pero está bien. Sí, sí, sí. Y para... No, pero le pongo, hay un secreto, le pongo limón para que las papas no se echen a perder, porque las papas no duran mucho tiempo en la heladera. Es verdad, tenés razón. Y si te gusta tanto, ¿no te da ganas de, en abril, hacerte una gran ensalada rusa que tire hasta el día del trabajador? No, sabés que no. Por ahí, sabés que me compro la que viene congelada del supermercado, pero no es lo mismo que la cabrera. No es lo mismo, nada como tu mano. Una que recomiendo, que poca gente lo hace en el restaurante, pedir matambre con rusa, por ejemplo. Sí, pero yo soy muy suficiente para la rusa, la de los... Yo como trabajo, entonces a veces pido vianda y no me pido ensalada rusa, chicos, porque me gusta la que cocino. Sabés que he notado que en mucho chino por peso hay muy buenas ensaladas rusas. Sí, eso es verdad, pero acá en Mar del Plata no hay mucho. Es un capital, cuando doy y me pido, me compro en el chino la ensalada rusa por peso ahí en Villa Crespo. Ahí va, ahí va. Ahí va. Beso grande, Viviana, gracias por tu... Y yo soy un hombre que dijo que llamó que tiene muchos perros, pero no comparto, porque si le doy a ellos no como yo, me tengo que cocinar. Claro, claro. Porque estamos descubriendo, chicos. Claro, claro, ahí está bien. Bajo la excusa de cuidar a los perritos, porque tienen su alimento, uno no le da la comida que ellos están pidiendo con mucho amor. Beso grande. Se transforma en hamburguesa, se transforma en buñuelito y se transforma en sanguchito, lo que sobra. Nada se pierde, todo se transforma. Beso grande, beso grande. Jessica, hablando de eso, agarró la porción de pizza, la cortó chiquitita y la metió en la ensalada, César. No, 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 no. Está bien. ¿Por qué no? La porción que te había quedado cortadita chiquitita es el crutón ahí en la ensalada. Sí, para mí no está mal. Está buenísimo. Ahí ya entramos en otra que es el que te dice, si te están en el estómago se mezclan todo. Pero es verdad. No, no, no. Es verdad. El tema del sabor y todo eso, obviamente, como bien sabemos, es cultural y hay gente que está dispuesta a romper las barreras culturales, como esta heroína que se sacrificó, esta bruja que no pudiste quemar. Buenas tardes. Hola, Clemen. ¿Cómo te llamás? Che. Carlos. Carlos, acá con Emi y con Juan. Dale, buenísimo. Te la cuento rápido. Escuchame, ¿te acordás? En una época vendían bolsa de papa en la calle. ¿Bolsa de papa de papita frita? No, bolsa de papa. Ah, bolsa de papa, de papa. Bolsa de red. Claro, papanera, papa blanca, claro. Y mi vieja no se le ocurrió que compré una bolsa, ¿viste? Mi vieja, primer día, a la noche se cenaba básicamente, en esa época. Sí. Papita con huevo frito y un par de boludo de semana. Segundo día hizo pastel de papa. Tercer día hizo bombas de papa, no sé con qué. El cuarto día la vecina dice, ¿querés hacer papas a la crema? Yo tengo, ahí le he comido papas a la vecina. Muy bueno. Una semana comiendo papa. Te banco, te banco. Lo que pasa es que la papa es uno de los vegetales más nobles también, ¿viste? La papa no cansa. Claro, fíjate, inclusive... Salvo una hambruna. Sí, y lo salvó a Matt Damon en la película que se queda varado en Marte, que lo único que puede cultivar son papas. ¿Come potatoes? Y come papa todo el tiempo. Y también está la película Mi papá es un ídolo. Y de hecho, bueno, el papa también es un referente para nosotros. Beso grande, amigo. Gran historia. Hasta luego. Hasta luego. May Bertelot dice, mi hermana comió gnocchi durante un mes y medio, merienda y cena, dice. No, durante un mes, mediodía y cena y vive todavía. Muy bueno. Banco. El gnocchi es una... Igual hay un riesgo. Es pesado el gnocchi, se te mete además en los dientes. No me encanta. No importa. Hay un riesgo cuando los gnocchi se empiezan a deshacer un poco. Se van poniendo viejitos, se te empiezan a deshacer un poquito, se pegan. Y cuando levantás de a tres... Claro, claro. El gnocchi es un gran alimento. Es un gran alimento. Estamos para poder... No un pa. Y después vamos a meter más mensajes de los que quedaron grabados ahí en 68, 61, 104, 3. Viernes de todo pasa. Estás jugando Boca Racing, ¿eh? Uno a uno en el segundo tiempo. Mirá, ¿eh? Lo a uno en el segundo tiempo. ¡Suscríbete al canal!